El escote halter, este tipo de escote es sexy, es sensual y podemos darle la variante que nosotras queramos a partir de el básico que es lo que les voy a mostrar el día de hoy. Les voy a mostrar el básico y una variante para que se queden con esa información. Pero como les digo, podemos darle el estilo que nosotras queramos a partir de ese básico. Pueden ser desde espalda descubierta, con la espalda cubierta, anudado en la parte de la espalda, anudado en la parte del frente con algún moño muy elegante. Podemos hacerle fruncido también en la parte del frente, incluso ponerles algunos tirantes pequeños. En fin, nos podemos hacer prendas desde blusas, tops o vestidos con este tipo de escote muy fácilmente a partir del básico que hoy les voy a mostrar. Ese es el tema del día de hoy. Mi nombre es Amelia Merlin y les doy la más cordial de las bienvenidas a este canal. Las invito, los invito para que se den una vuelta por el canal, vean los videos que ya están disponibles, vean completo este video. Y si les gusta algo de lo que yo comparto, los invito para que se suscriban también, para que activen las notificaciones. Así tendrán un aviso cada semana que yo comparta un nuevo video. Este tipo de escote es ideal para las personas con hombros caídos, pero puede ser terrible para las personas con cuerpo atlético, que tengan los brazos muy marcados. También no son muy favorecedores para las personas que tienen cuerpo tipo triángulo invertido. ¿Cuáles son estas? Las que tienen la parte de los hombros más ancha y la parte de las caderas a partir de la parte de la cintura y las caderas más pequeña. Le va muy bien a los cuerpos tipo pera o tipo triángulo, le va también muy bien a los cuerpos de reloj de arena, se ve fenomenal. Dependiendo del tipo de escote que le demos a este tipo de corte, será como nos favorezca más o nos haga que no nos favorezca tanto. Por ejemplo, si lo hacemos con un escote en pico, eso nos va a favorecer mucho, sobre todo a las bajitas, nos va a hacer ver más altas y nos va a estilizar, sobre todo que este tipo de corte nos recoge esta parte y nos hace ver más estrechas. Pero si ustedes lo hacen con el escote más arriba, eso hará que el busto se vea más grande. En caso de que ustedes tengan el busto pequeño, esto les va a favorecer muy bien. Pero si su busto es más grande, entonces le favorece más el escote en pico. Bueno, ya después de todas estas recomendaciones, ahora sí, vamos a comenzar. Comenzamos haciendo el molde delantero. Vamos a escuadrar esta línea que será nuestra línea para el hombro y esta otra será nuestra línea de inicio que tendrá como largo nuestro talle delantero. La cerramos por este lado poniendo la regla en L de esta manera. En la línea del hombro y la de inicio, en esta esquina, vamos a marcar la sexta parte de nuestro contorno del cuello y ponemos aquí la amplitud del escote y para hacer la profundidad bajamos un centímetro más y escuadramos con esta pequeña regla en L. Sobre la línea de hombro vamos a bajar 5 centímetros para la caída de hombro. Hacemos esta línea y sobre esta y la primera que hicimos vamos a bajar así nuestro ancho de hombro. Ya que lo marcamos, hacemos una línea recta. Aquí donde baja nuestra caída de hombro vamos a marcar la mitad del ancho de nuestra espalda. Lo marcamos así. La medida que nos dé aquí la vamos a poner acá también para poder escuadrar bien esto. Si ustedes tienen alguna escuadra, no necesitan hacer todos estos pasos, pero si no la tienen como yo, lo hacemos de esta manera. Lo que nos dio en el hombro lo marcamos acá también para poder cerrar esta parte. Ahora lo voy a hacer con la regla para que nos quede cerrado aquí el ancho, bueno, la mitad del ancho de espalda que es esta que voy a hacer, esta. Y ahora lo terminamos de cerrar aquí. Esta línea la alargamos para que nos sirva como línea de busto. Esta es nuestra línea de busto. En este momento voy a marcar por este lado, aquí voy a subir 3 centímetros. Ahora mido este recorrido lo que es la mitad del ancho de mi espalda y marcamos la mitad. Aquí donde marcamos la mitad vamos a entrar 1 centímetro y vamos a llevar hasta la esquina del hombro así. Ahora en la línea de inicio voy a entrar 1.5 centímetros para hacer un ajuste o un rediseño en esta parte. Esto siempre es necesario hacerlo a menos que nuestra prenda lleve botones y tengamos que cruzar. Ahora en la línea del busto vamos a marcar la cuarta parte de nuestro contorno de busto más 2 centímetros porque estamos trabajando el molde delantero. En la línea de cintura que es esta donde nos dio el talle, marcamos la cuarta parte del contorno de cintura. Aquí la voy a terminar de cerrar y ahí está. Cuando queremos ponerle pinza a la prenda que vayamos a hacer vamos a aumentar 2 centímetros aquí en esta parte de donde marcamos la cuarta parte de la cintura y lo vamos a unir a la línea del busto. Ahora ya podemos hacer aquí nuestra curva para la sisa. Vamos a pasar más o menos por estos 3 centímetros. Lo pueden hacer a mano alzada o con alguna regla curva. Ahora voy a marcar mi escote delantero y para esto voy a hacer una línea desde el hombro hasta donde tengo la línea de busto de esta manera. Aquí donde marqué la profundidad del escote voy a subir 3 centímetros y por esos 3 centímetros va a pasar esta regla curva para formar mi escote delantero. Miren aquí está. Ahora voy a marcar la mitad de mi ancho de hombro. Esto me va a servir para marcar también mi altura de busto. Lo voy a hacer así, miren. Aquí el ancho de hombro lo mido y con la cinta doblada pues aquí sabemos que está la mitad. Ahora de ese punto hacia abajo voy a marcar mi altura de busto. Ya en el canal existe un video donde yo les muestro cómo tomar las medidas. Ahora marcamos la separación de busto desde la última línea que hicimos aquí lo que tienen de separación de busto y este es nuestro punto del busto. Por el costado voy a bajar 9 centímetros. Voy a hacer una pinza de 2 centímetros para cada lado. Y ahora la voy a llevar hasta el punto del busto que es este, miren. Así primero la línea del centro y después las dos del costado que yo le di 2 centímetros para cada lado. En este molde tenemos 8 centímetros de diferencia en el talle. Subo 2 centímetros aquí en el costado. Lo marcamos y lo voy a llevar hasta la mitad que tengo aquí marcado como contorno de cintura. Y vean, hago esto. Y vamos a eliminar esta parte. Aquí yo estoy eliminando 6 centímetros de diferencia en el talle. Y ahorita les voy a mostrar los demás detalles para eliminarlo. Voy a hacer en este momento una línea desde mi punto de busto hasta la mitad de mi hombro. Ahora voy a ver cuánto tengo de mitad de separación de busto. Y lo voy a marcar aquí para hacer una pinza que irá hasta el punto del busto. Aquí voy a dar un centímetro para cada lado. Así. Y lo marcamos con la regla. Esta blusa lleva un corte en mi alto imperio que lo voy a marcar desde mi punto de busto hacia abajo. En el video donde les muestro lo de las medidas, ahí verán cómo medir este alto imperio. Ahora lo marco desde abajo hacia arriba de esta manera, miren. Así. Primero lo voy a marcar así. Y ahora lo voy a marcar los 2 centímetros que también subí en la parte de abajo. Lo voy a subir aquí para que este corte me quede de la misma medida por todos lados. Este va a ser un corte que lleva en la parte delantera. Se llama corte imperio porque va debajo del busto. Esta pinza que tengo aquí la voy a eliminar, pero recuerden que ya la tengo aumentada por el costado para que al final no nos vaya a quedar pequeña nuestra prenda. Y después voy a eliminar esta del costado. Ahora desde este corte imperio hasta el hombro vamos a hacer una línea recta. Este vendrá siendo mi escote en pico que le voy a hacer a esta blusa. Lo medimos o lo marcamos así con nuestra regla para que nos quede muy derechito. Este vendrá siendo mi escote en pico que lleva esta blusa. Y ahorita les voy a mostrar hasta donde lo voy a coser. Acá vamos a marcar nuestro corte halter. En mi escote para que cuando usemos esta prenda se abra muy bien y me quede en pico. Vamos a hacer una línea recta ahorita en este momento aquí. Donde entré el 1.5 hasta arriba. Pueden agregar papel y esta tira va a subir hasta donde ustedes quieran de largo. Ahora en la amplitud del escote voy a salir un centímetro para marcar nuestro corte halter. Ahí entré uno y ahora con una semicurva voy a marcar desde ese centímetro que entré hasta la sisa una semicurva. Ese vendrá siendo mi corte halter. Necesito reducirlo un poco para que en esa parte no me quede grande. Y lo que vamos a hacer es una pinza con un centímetro para cada lado. Así como la marqué hasta el punto del busto. Por este lado ya tengo mi línea recta. Y miren aquí la voy a marcar en el centímetro que yo salí. Como les digo la podemos marcar hasta arriba en un papel. Para que ya nos quede listo. Para cuando vayamos a cortar este molde en la tela. Puede salir hasta arriba hasta donde ustedes quieran de largo esta cinta para anudar. Recortamos este molde. Porque todavía falta hacer algunos ajustes aquí. Este es mi corte imperio que lleva. Aquí lo estamos recortando. Recortamos esa parte donde estamos quitando los dos centímetros para empatar. Voy a eliminar esta pinza para no coserla en la tela. La eliminamos de esta manera. Aquí le voy a poner que este es mi centro para no equivocarme. Aquí recorto esta parte para eliminar mi pinza del costado. Bueno primero vamos a eliminar la pinza que hice en el corte halter. Para reducir. Ahora voy a abrir mi pinza de abajo eliminándola. Y recorto hasta arriba. Para poder eliminar la pinza del costado. Ahora si ponemos pegamento y eliminamos esta pinza. De esta manera. Y aquí tengo esta blusa en tres partes. Vean. Aquí voy a rectificar por el costado. Porque al cerrar la pinza. Al eliminarla. Se me mueve. Entonces necesitamos rectificar. Miren aquí. Así vendrá quedando mi blusa. Esta parte va con esta. Ya que se corta. Se une. Aquí donde yo hice mi corte halter. Voy a hacer un rediseño entrando 1.5 o 2 centímetros. Y vamos a rediseñar para que no nos quede tan alta esta parte. Si lo dejamos tal como está. Nos va a quedar muy alto. Y se va a ver un poco raro. Entonces si es necesario hacer este ajuste o este rediseño. Ya que lo hicimos lo recortamos y está listo este corte. Ahora por este lado vamos a ver hasta donde vamos a coser nuestro escote para que no quede tan pronunciado. Eso es a decisión de cada quien. Y así es como nos queda nuestro molde delantero. Posterior. Hacemos lo mismo con nuestra regla. Marcamos primero esta línea que será para el hombro y hacer la caída. Y esta línea tendrá como medida nuestro talle posterior más 2 centímetros. Porque mi talle tiene 8 centímetros de diferencia. Cerramos por este lado hasta donde me da el talle. Y también hasta donde yo bajé los 2 centímetros. Hacemos estas dos líneas. En la parte de mi escote voy a marcar aquí la amplitud que son 6.5 centímetros. Y de profundidad solo marco 2 centímetros. Y lo voy a unir con una regla curva. Así. Este es mi escote posterior por el momento. Voy a bajar desde la línea del hombro 3.5 centímetros. Así. Y voy a hacer una línea aquí. Ahí está. Ahí donde bajé voy a marcar mi ancho de hombro desde mi escote hasta la línea. Y voy a hacer una línea recta ahora donde tendrá mi ancho de hombro. Marcamos desde ese punto hacia abajo la mitad de mi ancho de espalda más 1 centímetro. Y lo hacemos así. Lo marco por este lado también para que me quede bien cuadrado. Porque no tengo una regla, una escuadra, perdón. Entonces ahora voy a cerrar estos puntos. Y esta línea voy a hacerla un poco más larga porque es mi línea para el busto. Y ahora vamos a subir desde esta línea de busto hacia arriba 4 centímetros. Para que por aquí pase mi sisa. Antes de eso voy a marcar la cuarta parte de mi contorno del busto. Así. Desde la línea de inicio hacia el costado. Y aquí marcamos la cuarta parte del contorno de cintura. Y cerramos por este costado con una línea recta. Este vendrá siendo mi costado posterior. Ya que cerré por ese lado puedo hacer la curva para mi sisa que va a llegar hasta donde subí los 4 centímetros. Y así me va a quedar mi sisa posterior. Lo siguiente es entrar en este punto 1.5 centímetros para ajustar esta blusa. Si lo hacemos en vestido también lo vamos a hacer. Aquí voy a medir este recorrido de mi talla posterior. Y más o menos en la tercera parte de este recorrido voy a subir esta línea. Y eliminamos esto. Para que no se nos haga ahí como una bolsita. Ahora vamos a marcar la separación de busto para hacer una pinza en esta parte posterior. En caso de que ustedes quieran una pinza como les digo. Y le vamos a dar un centímetro para cada lado. Así. Ahí tenemos nuestra pinza posterior. Si queremos pinza obviamente por el costado vamos a aumentar estos 2 centímetros. Para que no nos falte tela en esta parte. Y la llevamos hasta la sisa. Ahí está. Ahora para hacer este ajuste de los 2 centímetros que bajamos. Para empatar nuestro costado vamos a ver esto. Miren. Aquí les voy a poner la muestra de mi molde delantero. Para que ustedes vean como me quedó. Ya eliminando la pinza y subiendo los 2 centímetros que yo hice. Para empatar con el posterior. Entonces vean. Aquí está mi delantero. Y lo voy a poner con mi costado posterior. Y vean. Aquí me empata muy bien estos 2 moldes. Entonces quiere decir que vamos bien. Este va con este. Ya que está cortado y va pegado. Entonces nos queda bien. Y vamos a continuar. Por este lado. Por el costado me va a quedar tal cual. Pero por este otro lo vamos a eliminar. Porque mi talle posterior es más arriba. Entonces para hacerlo. Vamos a hacer una línea recta desde el costado. Así como está. Hasta donde está marcado mi talle posterior. Mi talle real. Hasta ahí. Y esto lo vamos a eliminar. Y aquí tendríamos este molde posterior. Como este molde va a llevar escote en la espalda. Vamos a bajar 1.5 aquí. Y con una semicurva vamos a llevar una línea. Este será mi posterior de esta blusa. Lo recortamos. Por todos los ajustes que le hicimos. Quitando todo lo que nos sobra. Vamos a eliminar esta pinza. En caso de que la quieran eliminar. Y no la quieran coser en la tela. También existe la opción de coserla. Pero si no lo quieren hacer. La eliminan. Así como lo estoy haciendo en este momento. Y este es mi molde posterior. Aquí marcamos. Si queremos poner zipper o queremos cerrar. Y aquí está. Delantero y posterior. Para cortarla. Bueno, esta blusa. Como es una blusa muy corta. No lleva mucha tela. Vamos a acomodar nuestro molde de esta manera. Con la tela al hilo doblada. Esta parte. Este corte. Lo vamos a cortar con centro doble. Estos otros van con costura por todos lados. Pero este. Este va con centro doble. Entonces. Ahorita van a ver como lo voy a cortar. Miren. Centro doble. Dejando un centímetro para los otros lados. Aquí un centímetro por todos lados. Y este también un centímetro por todos lados. De preferencia. Estas piezas. Las podemos cortar doble. O le ponemos tela de forro. Sobre todo. Esta que lleva el lazo para amarrar en la espalda. Si es necesario que la cortemos doble. Esta si con tela de lucir por los dos lados. Para que cuando anudemos en la espalda. No se note feo ahí. Entonces recortamos un centímetro. Aquí como pudieron ver con la regla. Yo alargué más esta tira. Para que me dé para hacer un nudo en la espalda. Cortamos doble como le decía. Y a todo el largo que ustedes le quieran dar. Esto es al gusto de cada quien. De que tamaño quieran su moño en la parte posterior. Hasta ahí voy a coser yo. Y de ahí hacia arriba va a ir abierto. Para hacer el escote en pico. Lo mejor de todo es esto. Cuando vemos el resultado. Espero que les haya gustado mucho el video. Que les sirva. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.